¿Qué es la reforma fiscal? Un hito en la historia de las finanzas en Costa Rica. Y en particular siento un profundo orgullo desde el Poder Ejecutivo, desde la Presidencia, de poder hoy presentar un presupuesto que de manera firme cumple con absolutamente todo lo que en esta reforma se planteó. Que desde el Ejecutivo mantenemos el firme compromiso de ir avanzando en este proceso de reforma. No tengo ninguna duda que la oportunidad y la obligación de que sea revisado por este Poder de la República solo mejoras traerá para que siempre este presupuesto y el presupuesto que desde aquí se aprueba pueda realmente cumplir con su presencia.